Hola a todos y todas bienvenidos sean a este vídeo de hoy que quiero compartir en él unos cuantos tips de cómo hacer que el cabello crezca más rápido debo decirles que yo no uso extensiones eso es lo primero no porque no me guste utilizarlas sino porque considero que con mi pelo es suficiente me crece súper rápido tengo muchísimo volumen chicas que tanto así que tengo que entre sacarme quitarme volumen pero aquí este no es el punto lo que quiero decirles es que a raíz de poner en práctica estos consejitos que he visto que he leído que digo bueno déjame ponerme a inventar en casa y hacer tal cosa pues nada me ha ido muy muy bien y por eso lo comparto es todo no con ustedes sin secretos esto aquí bueno yo me siento como si estuviera hablando con mi mejor amiga cada vez que me siento aquí a conversar sobre las cosas que recomiendo y nada estas son parte de ellas vamos a empezar de inmediato con lo que hago para que mi cabello crezca así como hierba mala tanto rodeo por la primera y más sencilla es si tú no sufres por ejemplo de caída del cabello te voy a recomendar que siempre siempre te peines dos veces al día por lo menos dos veces al día que peines tu cabello y yo normalmente uso un peine así que tenga las púas pues bastante separadas que no se vaya a enredar mucho el cabello ni que me lo vaya a tirar no que me vaya a salir el pelo no sino que lo hago suavemente y también un tip que les voy a dar para que el pelo obtenga mayor brillo y suavidad es que te lo peines de atrás hacia adelante o sea que te hagas así te inclines hacia adelante y te vas a tirar todo el pelo bueno como hacemos muchas claro está esto no es un quizás muchas de ustedes dirán pero karina peinarse cepillarse el cabello bueno eso va a ser que se te caiga que te no no si lo hacen con mucho cuidado y con un peine como digo de puntas de púas perdón de púas gruesas y separadas no te vas a maltratar tanto el pelo lo importante es que lo estimulemos desde la raíz hasta las puntas y que lo vamos a tratar muy bien lo vamos a mimar y el pelo al final se lo asegura va a agradecerlo como pues estando brilloso sano y va por supuesto a crecer otro tip que yo personalmente he utilizado mucho tiempo y me funciona es utilizar este estimulador de raíces de organic esta es la marca dice aquí organic root stimulator y en realidad esa es la única marca que yo le veo a este producto quizás exista el mismo en otra presentación con otra marca miren por acá ya yo lo estoy terminando esto lo que uno hace es antes de lavarse el pelo se lo aplica se da masajes e incluso puedes calentarlo en el microondas y ponértelo ya cuando esté tibio te lo pones antes de lavarte el pelo te lo dejas como media hora lo más que puedas media hora hasta una hora te lo puedes dejar y ya luego vas a aclararlo con mucha agua y que el agua esté pues preferiblemente caliente tibia claro tibia no no ardiendo no con el humo pero si te lo tienes que sacar muy bien esto va a hacer que tu pelo que la raíz del cabello se estimule esto es aceite de árbol de té y es muy recomendable para el cabello ya eso está más que comprobar yo les voy a decir que cuando no uso este yo utilizo el aceite de coco biológico este de manaco que ya se le borró manaco creo que la marca se le borró y todo porque es que esto es un aceite multiuso yo lo utilizo para todo pero estamos hablando del cabello me voy a quedar en este renglón cabello y decirles que es muy bueno masajearlo sobre todo en el cuero cabelludo y en las puntas porque ayuda muchísimo a reparar el cabello tiene una propiedad también que es antiséptica antibacterial los hongos que se puedan tener hay personas que tienen hongos aquí alrededor no que le crece esa costra y se trata de un hongo pues esto lo va a combatir aparte de que te estimula el crecimiento del cabello que no quiero salir de ese tema chicas pero son aceites que están al alcance de todas nosotras y que podemos utilizar no semanalmente yo no utilizo esto semana tras semana el pelo en tu cabellera se va a ir adaptando estos productos entonces no vas a obtener los mismos resultados y yo te recomiendo que quizás los aceites los utilices una vez al mes una o dos veces al mes máximo no no vamos a utilizar tanto los aceites porque entonces como digo nos vamos a saturar el cabello de aceites y tampoco eso es agradable no es bueno yo tengo que me puse a investigar con mi hija y a experimentar en la casa esto lo voy a hacer ya a modo de blog la próxima semana o esta semana si me da tiempo porque ya tengo varias cosas grabadas pero ella y yo hacemos una mascarilla casera es como un ungüento vamos a decir y le ponemos aceite de almendras le ponemos aceite de coco este de té verde y le echamos unas cuantas cositas más que son fáciles también de conseguir así que esto se lo prometo para esta o la próxima semana con mi hija lo voy a hacer junto a ella porque ella tiene el cabello que no le crecía nada 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 y ya le está creciendo tanto que se lo tiene que estar recordando a cada rato porque ahora le gusta llevarlo corto lo que les quiero decir es que hay muchísimas fórmulas caseras quizás ya ustedes las conocen la gran mayoría no entonces nada estas son vamos a decir algunas pinceladas que yo puedo decir de las cosas que yo hago que no toque mi cabello pues no para de crecer mirenla ya por dónde va ya tengo que ir a recortar pero yo tampoco soy una quinceañera bueno nada en último lugar no siempre pero cada determinado tiempo vamos a decir yo dejo pasar tres cuatro meses para volver a tomarme una caja completa de estas vitaminas es vamos a decir es un combinado una combinación aquí pone que son para el cuidado de la piel pero aquí debajo también dice que son para las uñas y para el crecimiento del cabello esto que contiene se llama miren aquí el nombre carotin plus carotin o carotin bueno yo digo carotin plus y aquí ponen el cuidado de la piel son unas cápsulas voy a mostrar ya yo me tomé miren esto está vacío ya voy por esta ya me toca mañana y debo decirles que contienen vitamina b o sea complejo b contiene vitamina c e beta caroteno y biotina entonces todo esto nos ayuda muchísimo también contiene algo de vitamina a la marca está yo la compro en rosman en las droguerías rosman aquí aptay es la marca pero esto viene señores en todas las formas posibles esto es maravilloso y nos ayuda incluso a lidiar un poco con el estrés nada esto ha sido todo no quiero prolongarme demasiado yo sé que siempre quiero hacer un vídeo de cinco minutos y no puedo siempre se me prolongan 7 8 porque no sé no sé resumir chicas no tengo que aprender a resumir y nada este es el esmalte que llevo hoy aplicado en las uñas es una belleza total es el 324 de es y les voy a dejar también el nombre que es una combinación de francés en inglés hot in the heat hot in the heat hot in the heat bueno amigas muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que haya sido de su agrado y que haya sido lo más resumido posible porque es que siempre quiero resumir he dejado hasta el café para no hacer pausas aquí no de lado he dejado el café hoy ha estado lo más rápida que he podido nada debo decirles que si la luz se la encuentra muy fuerte me disculpen no sé graduarla todavía muy bien pero yo espero que por lo menos se hayan concentrado no en estos consejos y ha sido un placer para mí que ustedes pasen por aquí hayan pasado por aquí mejor dicho a ver el vídeo y me dejen algún comentario y qué haces tú en especial para que te crezca tu cabello si tienes algún tip compártelo aquí debajo que todas 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 queremos saber entonces nada chicas vamos a dejarles una palabra en alemán y va a ser piel grasa piel grasa ya lo hemos visto bueno hemos visto trockene haute que es piel seca elige haute que es grasa pero no hemos visto piel mixta entonces si alguien anda buscando una crema para piel mixta y no sabe cómo se dice se dice die mich haute entonces cuando vean que una crema dice mich haute eso quiere decir que va para pieles mixtas repitan conmigo die mich haute muchísimas gracias por estar ahí conmigo besos abrazos y hasta la próxima vez